Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando de 3Dilusion y traigo un tutorial interesante sobre los Normal Map y cómo fabricar un Normal Map dentro de Blender sin necesidad de irse fuera, sino con dos nodos puedes hacer un Normal Map. Pero antes, vámonos a entender un poco cómo funciona. Vamos a entender de que un Normal Map trabaja con el RGB con tres colores que son el rojo, el azul y el verde. Corresponden, no voy a volverte loco con toda esta teoría que la puedes encontrar en internet, pero muy básicamente significa que cada uno de los colores mueve un eje, es decir, se representa de alguna manera dentro de Blender a través de las luces y a través de un poco la simulación de cómo se tiene que comportar esa forma. Por decirlo así, es de una manera muy fácil de entender. Claro, como estos colores pertenecen a los ejes, es decir, al eje Z, al eje Y y al eje X, pues entonces esto va a hacer que nuestro objeto tenga una apariencia de un volumen. Se utiliza más bien para generar detalle con mucha calidad. El Height o el BAM, en este caso Blender lo llama BAM y dentro del BAM está el Height, que es un mapa de Height, que es el que es muy similar al Normal Map. Lo que pasa es que utiliza, este utiliza una serie de colores, en este caso tonos de grises, de grises a oscuros, o sea, blancos, grises y negros, ¿vale? Esa gama para poder trabajar, identificar cuáles son aquellas partes que están en la parte superior y las partes que están hundidas o están en la misma altura. Esto puede ser difícil o fácil de entender, pero no es tan importante. Yo no soy un experto en cómo se fabrica un Normal Map. De hecho, he estado mirando en internet cómo hacer un Normal Map directamente fabricándolo uno con los colores y demás. No lo he conseguido, he hecho 20.000 millones de pruebas, pero sí he conseguido tener un Normal Map que funciona bastante bien a través de otros nodos. Si alguien sabe cómo son los cálculos matemáticos, qué hay que hacer, qué hay que realizar o qué nodos hay que conectar para hacer un Normal Map desde cero, sería interesante. Pero bueno, eso ponlo en los comentarios si lo sabe. Y si no, pues atentos a esto, que va a ser muy interesante. Vamos a empezar y voy a hacerlo con un plano porque creo que va a ser mucho más interesante. Vamos a ver, le digo mayúsculas A, voy al plano. El primer punto que voy a identificar es aquí en Sadding. Me voy a Sadding y en Sadding voy a darle New para nueva textura. Voy a hacer esto un poco grande porque vamos a trabajar desde los nodos. Y vale, voy a coger y vamos a intentar utilizar una foto. Con mayúsculas A voy a coger una foto, le voy a dar texture, le voy a decir imagen texture y le voy a abrir. Voy a abrir una imagen que yo tengo aquí. Yo he hecho un montón de pruebas y vámonos a coger esta, la que tengo yo aquí. Fíjense que si yo cojo y la abro aquí, vamos a abrirla aquí para que la vean cómo es la imagen y así explico cómo funciona y cómo lo he hecho. Por si tú quieres hacerla. Yo cogí una foto de internet, ¿vale? He pillado una muestra de normal map, del color del normal map, para tenerlo para ahora, para el ejercicio, pero que tampoco es necesario. La foto, sí es verdad que tenía todo alrededor, cuestiones y adornos que no me interesaban. Entonces aquí solo recorté el círculo a este. Y sí es verdad que no tiene mucha calidad. Es una imagen que tiene poca... Si ves que está pixelada, esto influye muchísimo si está muy pixelado porque no te lo va a reconocer tan bien. Pero bueno, como es para la prueba y que verás que se ve bastante bien para lo que nosotros necesitamos, pues podemos hacer este tipo de adornos sin la necesidad de estar modelándolos, ¿no? Entonces, muy fácilmente vamos a hacerlo. Lógicamente, yo ya he puesto la foto aquí y vamos a ver cómo se proyecta. Me va bien, no voy a ni tocar las UVs ni nada, solamente es para el ejemplo. Incluso si te das cuenta ves que incluso la perspectiva ni siquiera está de frente, sino un poquito la de lado. Entonces, claro, esto va a influir muchísimo a la hora de trabajar. Después las sombras que tienes aquí. Pues oye, pues si lo bueno hubiese sido que no hubiese tenido tanta sombra o que sean más uniformes. Pero como no vamos a conseguir fotos perfectas, lo vamos a hacer. Vamos a intentar arreglarlo o solucionarlo un poco. Lo primero que tengo que hacer es pasar la foto a tonos grises. Con mayúsculas A, vámonos a hacerlo con converter. Lo podemos hacer con las matemáticas, con los nodos matemáticos de multiplicar o de una cantidad de nodos que tenemos aquí para poder hacerlo. Pero voy a hacerlo con el color RAM porque es mucho más gráfico, ¿vale? Bien, una vez que tengo esto aquí, vuelvo, lo tengo un montón de grises e incluso voy a intentar darle un poquito más de detalle. Ven que si yo acerco a este se va al detalle, voy a darle un poquito más hacia acá. Voy a traer un poco para que las sombras, ¿vale? Intentar que no me pierda tanto, 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 ¿no? Incluso podemos cambiar aquí a suavizado. A ver qué nota. Y lo que voy a hacer ahora es que a este nodo, a este nodo lo que voy a hacer es que voy a insertarle. Si yo cogiera ahora mismo y pusiera con mayúsculas A y lo llevara a un Bump, lo más probable es que me funcione. Es decir, yo voy aquí a vector, a Bump, voy a conectar el Bump, es el desplacimiento height, ¿no? El mapa de height. Fíjense cómo hace. Al yo conectar esto aquí, voy a seleccionar y ver cómo se ve para ver qué está haciendo esto. Y vamos a desconectarlo del base color para que se vea realmente cómo está haciendo esto. Ya me está dando, bueno, me está dando una buena vista del objeto. Es decir, si yo voy aquí al render, voy a ponerle una luz, mayúsculas A, vamos a ponerle aquí una luz. Este punto con la G y la Y y la X, vamos a acercarlo, ven cómo se proyecta bastante bien esta luz, ¿no? Y aquí ya tenemos un detalle bastante impresionante de nuestro objeto. Incluso después podemos, incluso a través de esta foto, trabajar los colores. Imagínate que tú quieres trabajar el color, pues lo trabajas desde aquí. Y vas consiguiendo unos resultados bastante, bastante buenos, ¿no? Ya fíjate que más o menos hemos obtenido esta calidad. Pero si por lo que quiera que sea necesitas el normal map, que haga esto, el normal map. Vamos a coger ahora, y esto es muy interesante. Lo que voy a hacer ahora es que voy a coger y voy a poner mayúsculas A, voy a poner un vector normal map, ¿bien? Y lo voy a conectar aquí. Si te das cuenta, cuando yo lo di al BAM, le digo mayúsculas Control y el botón izquierdo del ratón, me representa, ya me está dando unos colores, vean que me está dando unos colores, porque esto está identificando ya que esto tiene volumen. Y lo que hace es que, como él representa que los colores grises, vean que aquí tenemos unos colores, él dice que los negros tienen un valor, los grises más blancos tienen un color, un valor, y los grises medianos tienen otro. Entonces, ¿qué hace? Se hace la forma a través de esos colores. Pero me lanza, me arroja una serie de colores que me vienen muy bien para yo fabricar mi normal map. Entonces, lo que voy a hacer ahora es que lo voy a conectar, pero si lo conecto, no está del todo bien. Fíjate cómo me arroja unos colores, sí, pueden funcionar, pero no es el adecuado. ¿Por qué? Porque el normal map, por eso he puesto esta parte aquí, el normal map tiene estos colores. Es decir, tiene, cuando es normal, que está en el plano cero, es este color, su lado, este color. Cuando tiene los vértices, las aristas que le dan la luz por aquí, pues lo tienen de color verde, y los del centro, pues lo tienen de color rojo. Fíjense aquí, ¿no? Viene siendo un RGB. ¿Qué ocurre? Yo lo que quiero es conseguir este tipo de formas, que es la que se utiliza para el normal map. Para eso, mayúsculas A, voy a hacer una trampa. Me voy a Mix RGB, lo conecto. Y aquí, lo que voy a hacer es dos cosas. O cojo y lo pongo de esta manera, para que se vea, y lo voy asimilando al color que yo quiera, para que se vea, ¿no? Fíjense que ya lo he conseguido, fíjense. Qué pasada que he conseguido ya mi normal map. Le puedo dar muy poca intensidad, o le puedo dar bastante intensidad. Vamos a darle una intensidad media, ¿sí? ¿Vale? Ya tengo mi normal map construido. Si yo me voy aquí ahora, esto funciona perfectamente. Fíjense que está aquí ya. Tengo mi normal map. Y vamos a hacerle la Z para ayudarnos un poco con esto. Fíjate que vamos a darle más intensidad. Con la G y la, en este caso, la X. Fíjense cómo me, se me ha proyectado esa textura. Y está interesante porque tú puedes después bajarle o subirle la intensidad de esa, de lo que tú quieres, ¿no? En realidad esto lo puedes dejar a uno y lo puedes tocar desde aquí, ¿vale? Para darle más o menos intensidad. Hasta conseguir el efecto de la luz que te interesa, ¿vale? En este caso. Vean cómo me lo he conseguido. Sí, es verdad que está pixelado porque es la foto que no está del todo bien, pero bueno. A ver, no es un normal map exacto. Lo digo ya. Si no es el normal map es perfecto porque la imagen no está bien. Y estamos así utilizando un BAM, haciendo algunos artefactillos raros para poder hacerlo. Pero sí vale para un montón de cosas. Voy a hacerles una prueba para que vean que funciona. Yo he hecho, bueno, y de hecho puedes conectar lo que quieras. Si yo voy ahora, cojo y yo qué sé. Vámonos a abrir otra imagen. Por ejemplo, vamos a abrir esta. Fíjense que también me lo proyecta. Fíjense que ya esta imagen me la ha hecho como normal map. Vamos a poner otra. Esta por ejemplo. Vean que. Cómo me está trabajando. Vamos a hacerlo con un ejemplo que tengo muy puesto. Vamos a poner con la S. Fíjense que la S. Vamos a hacerlo un poquito más. Bueno, si yo ahora me voy. Fíjense que la foto original es una S. Con el fondo negro que es un alfa que hice para la ocasión. Voy a explicar un poco cómo funciona. Fíjense que lo que he hecho yo con el. En este caso no haría falta el color RAM. Porque ya le estamos dando información al BAM. Vale, el BAM ya tiene información que los negros y los blancos. Ya tiene súper información. El que va a hacer. Pues a través de la luz y cálculos matemáticos. Que es lo interesante. Sería saber cómo lo hace dentro de este nodo. Que no sé cómo se hace. No sé cómo lo hace. Pero si alguien tiene información de cómo lo hace este tipo de coloración. Sería interesante porque podríamos fabricar un normal map de cero. No creo que sea sencillo. Pero si alguien lo sabe. Que lo diga para poder aprender aunque sea un poquito. Después, ¿qué he hecho yo? Con este mix RGB. Lo que ha hecho lo conectado en el color. Para después devolver un color base. Es el color que se ve aquí. Entonces me está lanzando los verdes. ¿Ven? Que me los colorea los verdes. Los rojos. Y los... Este color azulado extraño que hay, ¿no? Bien. Después lo conecto al normal map. Lógicamente para que me funcione. A través del color. Porque ya esto es un normal map. Y lo podemos proyectar aquí. También hay pruebas que yo he hecho. Y es utilizando, por ejemplo. Que esto también funciona. Yo puedo coger. Mayúsculas A. Por ejemplo. La G. La S. Por ejemplo. Y de repente le digo la G. Mayúsculas A. Voy a poner aquí un círculo. G. W. S. Esmo para suizado. Y tal. Desde la parte superior. Mayúsculas A. Y saco una cámara. Con la G. La Z. 1920. Que me imagino que ya lo habréis hecho algunos. Esta operación. Con la G. Intento colocar bien. Este objeto. Y. Si voy ahora mismo. Aquí a. Macup. Pulsar Macup. Y me voy aquí al. Normal map. Vean que ya me está fabricando un normal map. Y hago un render. Renderizo lo que es la imagen. Guardar como. Vale. Ahora me voy a. Comprobar a ver si esto funciona. Y voy a. Proyectar ese normal map. Que acabo de generar. Mayúsculas A. Textur. Imagen. Textur. Mayúsculas A. En vector. Normal map. Esto tiene que ser. Non color. Pero cuando lo abra. Esto tiene que ser. Non color. Para que funcione bien. Y ya me está lanzando el normal map. Ya lo tengo aquí. Fíjense. Que maravilla. Y ya ha sacado un render. Que hemos hecho. Pero que ocurre. Que. Que es la diferencia. De uno a otro. Porque fíjense. Fíjense la calidad. La diferencia. De uno a otro. Es que. Este. Lo hemos hecho con textura. Directamente. Sin. Trampas ni nada. Sino directamente con textura. Y nos da. Claro. La capacidad de poner aquí. Cualquier cosa. Eso es lo bueno que tiene. Que es mucho más rápido. Tengan en cuenta. Que no es. La máxima calidad. ¿Vale? Esto no es. El 100% de la calidad. Porque. Si quieres obtener. Un objeto de alta calidad. Con estos detalles. Hay otras técnicas. Que pongan en los comentarios. Si quieres que haga un tutorial. De hecho. He estado probando. Porque he estado haciendo trabajos. Con environment. Y. Muchos normal map. Los tienes que crear. Por ejemplo. Si das cuenta. Aquí este. Este está aquí. Este normal. Que yo hice aquí. Esto lo creé yo. A través de una geometría. En estos objetos. Que hice un poco para la prueba. Fíjense. Como he conseguido. Pues hacer. Pues este. Este. Este tipo de efectos. ¿No? Incluso. Hasta la sombra esta. Que la tenía la foto. La pude modificar. Para que pareciera más. Efectiva. Pero fíjense. De cómo me va pillando. Todas aquellas sombras. Que contiene. Esta era una imagen. ¿Vale? Que es esta imagen. Y con esta misma imagen. Pude fabricar. Todo este tipo de opciones. A través de los normal map. Que tengo aquí. Suscríbete. Da like. Y apoya este canal. Para que podamos seguir creciendo. Y podamos seguir distribuyendo. Este. Este conocimiento. A todos vosotros. Y sobre todo a la comunidad. Que es una gran comunidad. Nos vemos en los siguientes tutoriales. Adiós. Adiós.